Burdeos es probablemente la región vitivinícola más prestigiosa y mítica para una gran parte de los aficionados al vino a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero es también la que quizá ha influido más en los procesos de vinificación que hoy en día se toman como estándar en todo el mundo. La filosofía de los chateaux, por ejemplo, la botella bordelesa, la barrica también bordelesa, hoy en día convertida en un auténtico estándar en todo lo que tiene que ver con la crianza en madera. Son muchos los iconos y muy importante la herencia que Burdeos nos ha dejado. A pesar, ojo, de la crisis actual por la que está atravesando todo el Burdeos en general. Pero lo que precisamente queremos o quería yo hacer hoy es esto. Que aprendamos a valorar un poquito más lo que significa Burdeos a través de varios conceptos que entiendo y que, por lo menos para mí, son capitales y principales y que hay que asumir antes de acercarse a Burdeos. Son conceptos básicos que nos van a enseñar o nos van a permitir acercarnos a Burdeos y entender Burdeos más y mejor. Y lo primero es empezar por lo que tiene que ver con la clasificación de las muchas denominaciones de origen o apelaciones, como la llaman allí, que se encuentran en todo lo que es el territorio de Burdeos, así a grosso modo. En Francia en general y en Burdeos, por supuesto, también en particular, la clasificación de los diferentes territorios vitivinícolas sigue criterios geográficos. Sería el equivalente a las denominaciones de origen o denominaciones de origen calificadas que tenemos aquí en España. Lo que ocurre es que allí se la llama apelaciones de origen controladas, A o C. Bien, básicamente, para aquellos que no estén muy familiarizados con lo que suponen las denominaciones de origen, podemos resumirlo diciendo que sus normativas consisten en regular los límites geográficos de la zona a la que representan. ¿Qué más cosas regulan? En este caso, las apelaciones de origen controladas, equivalentes a denominaciones de origen. Las variedades de uvas permitidas en la apelación en cuestión o en la denominación de origen en concreto. Los diferentes tipos de vinos admitidos en una DO, los rendimientos por hectáreas, por ejemplo. Lo que quieren garantizar estas apelaciones es que los vinos que se acojan a una indicación geográfica concreta cumplan con unos mínimos de calidad que son los que ellos establecen. La región vitivinícola de Burdeos, que se sitúa en la mitad suroeste del territorio francés, alrededor y como epicentro está la ciudad de Burdeos, una de las ciudades más importantes de toda Francia. Se ordena, de alguna manera, como zona vitivinícola, como pasa en la inmensa mayoría de las grandes regiones vitivinícolas del mundo, alrededor de un río, o en este caso, bueno, podemos decir que son de tres ríos, pero yo diría que son dos ríos que a su vez forman uno. Bueno, estamos hablando del Dordoña y del Garona. El Dordoña y el Garona confluyen y forman el estuario de Gironda, y en el momento en el que se unen y forman ese estuario, que ya va a parar al mar, lo que tenemos es una forma de Y. Bien, pues dentro de esta forma de Y, tanto a un lado, al margen derecho como al margen izquierdo, como en la parte central, digamos que es triángulo que tenemos entre la unión de los dos ríos, ahí están localizados los terrenos que se comprenden dentro de la región vitivinícola de Burdeos, que a su vez están ordenados o subdivididos, como siempre pasa en algunas subzonas principales, y aquí concretamente en casi 50 denominaciones de origen, casi 50 apelaciones de origen controlada. Además de estas casi 50 denominaciones de origen o apelaciones, también existe la posibilidad de sacar al mercado, y eso lo habréis visto porque en muchos casos incluso creo que lo habréis podido probar, Burdeos, que son los llamados Burdeos genéricos. Aquí tenemos los que simplemente llevan el nombre de Burdeos y los que llevan el nombre de Burdeos superior. En ambos casos estamos hablando un poco de la base de la pirámide, de los vinos que tendrían un poco peor calidad porque no se acogen a ninguna de estas casi 50 denominaciones de las que os hablaba. Si dejamos a un lado las denominaciones genéricas que os acabo de mencionar, podríamos decir que después en Burdeos habría una división entre 5 subzonas principales. 5 subzonas que se disponen, como vais a ir viendo en las imágenes que os dejo en pantalla, en los márgenes izquierdo y derecho de los ríos. La que está más al interior de todas ellas, de las 5, es la subzona conocida con el nombre de Entre dos mares. Entendemos que obviamente su nombre procede de su ubicación precisamente entre río y río, justo como podéis ver ahí antes de que ambos confluyan en el estuario. De las 5 también es esta la subzona que cuenta con mayor extensión de viñedo. Y ahora, por llevar un orden, si continuamos por el margen izquierdo, nos tocaría mencionar la subzona de Graves y Sotens, colindante con la anterior, y como podéis ver, separada de la misma por el río Garona. Justo en la parte superior, si seguimos una línea ascendente hacia el mar, y por supuesto, siguiendo en este margen izquierdo, pero ahora ya más bien del margen izquierdo del estuario, encontraríamos la mítica, la muy mítica subzona del Medoc. Es, como podéis ver aquí, la más cercana al mar, y por tanto, la que debe tener sobre el papel mayor influencia atlántica. Si pasamos ahora al otro lado del estuario, es decir, cruzamos el estuario para irnos y posicionarnos al margen derecho del mismo, encontramos la cuarta subzona, que es la de Blei y Burg, y justo debajo, y aquí, perdonad mi pronunciación, el Liburnais, o Liburné, o como se diga, la verdad es que aquí siempre me pillamos con la pronunciación francesa, probablemente junto a el Medoc, la más importante en producción de tintos. Esto sin ningún género de duda. Y creo que, como habéis podido ver cuando hemos pasado por el Medoc, ahora que estamos en el Liburnais, creo que son también las apelaciones contenidas en estas dos subzonas las que mejor han definido el estilo de los tintos de burdeos. Os hablo de casi 50 denominaciones de origen o apelaciones que se encuentran a su vez localizadas dentro de todas estas subzonas que os acabo de mencionar, y alguno de vosotros podrá pensar, bueno Adolfo, dime cuáles son las más importantes, oye, para tal, cuál es la mejor, de dónde sale mejor vino. Muy difícil de decir. Hay algunas que, por supuesto, son mucho más míticas que otras, más pequeñas, que tienen más tradición, más clásicas, en las que se han encontrado y se han venido elaborando vinos míticos a lo largo de los últimos siglos, pero realmente aquí no existe ningún orden cualitativo entre ellas. Y esto es así porque, a contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la clasificación del terruño en Borgoña, los viñedos en burdeos no están clasificados en función de su calidad. Ya sabéis que en Borgoña, a nivel de viñedo, también están sujetos, o mejor dicho, de ordenación del territorio, también están sujetos a esta normativa que os decía, de las apelaciones de origen controlada, de las A o C, pero a su vez, los viñedos pueden acogerse a las clasificaciones como Premier Cru, Grand Cru, etc. Este no es el caso de Burdeos porque, además, aquí concretamente en Burdeos encontramos un lío organizativo, para mí, tremendo, que además ahora os vais un poco a familiarizar con él, con varias clasificaciones que a su vez coexisten y que son independientes a la apelación a la que pertenezca cada vino. Estas clasificaciones de las que os hablo han tratado de establecer, con el paso de los años, incluso vais a ver, de los siglos, una jerarquía en los vinos de Burdeos, pero de una manera un poquito particular, ya que se han basado un poco en ir clasificando a los elaboradores, es decir, a las bodegas, más que a los viñedos, o a pagos o a parcelas en concreta, como puede ser el caso de Borgoña. Creo que todo lo que os he venido contando anteriormente ya necesita un poco de tiempo de asimilación, pero por lo menos sí que me quiero quedar y quiero desgranar un poco brevemente la primera de todas las clasificaciones y la más importante, que es la así conocida clasificación de 1855, promovida por Napoleón Bonaparte en el marco, un poco en previsión, de lo que iba a ser la Exposición Universal de París. Y en ella solo se incluyen, y os digo esto para que veáis hasta qué punto puede ser un poco, pues a lo mejor, no sé, torpe o erróneo dejarnos guiar exclusivamente por un tipo de clasificación como esta, ¿no? Bueno, pues como os decía, en ella solo se incluyen vinos de dos de las grandes subzonas que os he mencionado anteriormente, que eran las que por entonces costaban de mayor prestigio, la subzona del Medoc y la subzona de Sotenes y Barsak. Dentro de Medoc se clasificaron los vinos en cinco niveles, es decir, que dentro de esta clasificación, a su vez, para la parte de Medoc establecieron cinco niveles de calidad, que teníamos primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos cruz, y en el caso de Sotenes y Barsak, se clasificó en primer cruz superior, en el que solamente hay un vino, que es Chateau d'Iquem, y después tendríamos primeros cruz y segundo cruz. La clasificación de los Grand Cruz de 1855, que esto estoy un poco en volado organizativo, de lo que os estoy hablando ahora, tiene en cuenta a un total, entre la parte de Medoc y la parte de Sotenes y Barsak, de 87 bodegas. Solo 60 en Medoc, que son solamente productores de tinto, toda la subzona de Medoc es productora de forma exclusiva de tinto, y 27 en la subzona de Sotenes y Barsak, siendo, obviamente, como podéis entender, todos ellos, vinos de Sotenes y Barsak, pero vinos dulces. Hablado de Sotenes y Barsak, pero más o menos con ello podéis entender qué tipo de vino estamos hablando, es decir, vinos naturalmente dulces, elaborado en su totalidad o parcialmente con uva botritizada, etc. Deciros que esta clasificación aún está vigente a día de hoy, de hecho, se han producido en la misma algunas modificaciones a lo largo de las últimas décadas, dos modificaciones menores y, bueno, muy pequeñas, pero esto quiere decir que sigue viva y sigue siendo oficial y reconocida. Pero, en base, mi opinión es que, obviamente, es una clasificación que sirvió en su momento, igual que lo sigue sirviendo ahora, de trampolín a los productores incluidos en la misma, porque a pesar de que ya de por sí eran los productores más importantes y más prestigiosos de la zona, eran los productores que vendían el vino a mayor precio, pero la realidad es que, más que una clasificación puramente comercial, se trató de una clasificación, quizás, y esto es una opinión mía, una clasificación más política que otra cosa, sobre todo si tenemos en cuenta que solamente, como os decía, se incluyó Almedoc y Asoters y Barsak, es decir, todo margen izquierdo de los ríos, y es que la zona izquierda en la era era, sigue siendo un poco a día de hoy, pero era, sobre todo antes, la zona clásica de Burdeos, donde estaban los grandes chateaux, los que pertenecían a la nobleza y a la gente más acaudada, más adinerada, mientras que hasta la zona derecha, sobre todo la más prestigiosa del Liburnais, que os mencionaba antes, hablando de sus zonas, que está dominada, fijaros, por dos apelaciones increíblemente conocidas a día de hoy, como pueden ser San Emilión y Pomerol, era una zona mucho más plebeya, mucho más mundana, en la que las propiedades estaban ostentadas por gente de menos dinero. Y fijaros si era plebeya, que no se la tuvo en cuenta a la hora de realizar, la dichosa clasificación de 1855, de la que os hablo ahora, gran paradoja, teniendo en cuenta que hoy en día, y no solamente hoy en día, desde hace ya bastante tiempo, el vino que probablemente es más conocido, más mítico y más afamado de todos los burdeos, que es Petrus, proviene de Pomerol, que es margen derecho, pero, bueno, aún así, sirva esto un poco de explicación y de muestra, de hasta qué punto esta clasificación, para nada quiero decir que sea intrascendente, pero sí que tenemos que relativizar su importancia. Por cierto, reconocer a los vinos incluidos en la clasificación de 1855, a día de hoy, sin saberlo, a pesar de que podéis ir a la web, tiene la propia clasificación, una web muy chula, en la que podéis ver todos los vinos, con fotos y demás, pero si estáis comprando vino, o estáis en un comercio, o una tienda online, y a pesar de la descripción y demás, no tenéis mucha información, tened en cuenta que en todos y cada uno de ellos, se especifica claramente en la etiqueta, y además lo llevan muy a gala, os voy a poner un par de ejemplos aquí, mientras hablo en pantalla, para que veáis como ellos, obviamente, presumen de ser parte de la mítica y famosa clasificación de 1855. Pero por si esto fuera poco, a nivel de caos organizativo, que os puede estar entrando ahora mismo en la cabeza, con posterioridad a esta clasificación, hablo de bastantes años después, pero bueno, con posterioridad a esta clasificación, han surgido otras cuatro clasificaciones más, del mismo estilo, que afectan a MEDOC, también, una vez más, por un lado, a San Emilión por otro, a Graves por otro, y por último, a los pequeños productores artesanos, de la zona de MEDOC. Es decir, que tenemos la clasificación de 1855, y otras cuatro clasificaciones más, que son oficiales, porque están reconocidas por diferentes organismos, y que establecen diferentes jerarquías, en la calidad de los vinos de Burdeos, a las zonas a las que afectan, o en las zonas en las que afectan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tenemos que tener en cuenta, pues, todo lo que tiene que ver, con las apelaciones, como tal, y después cinco clasificaciones de este tipo, al final es cierto, que, para el consumidor final, todo esto puede llegar a ser percibido, como algo relativamente, por lo menos, relativamente complicado. Y esto creo que, ha perjudicado a Burdeos, en lo que es la percepción, y el entendimiento, más básico, del cliente, y más aficionado, como os digo, pues a lo mejor, más llano, que se empiece a acercar a Burdeos, por primera vez. Bien, pues dejamos ya atrás toda la parte regulatoria, las apelaciones, las AOC, las cinco clasificaciones que os mencionaba, dominadas sobre todo por la más importante, y la más conocida, que es la de 1855, y nos vamos ahora a ir a una parte muy importante, para entender Burdeos, que son las variedades de uva, que se emplean mayoritariamente, y un poco su repartición. Si hablamos de tintos, lo más importante, porque además yo creo que los tintos, quizás es lo que estaréis más interesados, si os queréis acercar a Burdeos, porque son los vinos, dentro de toda la parte de Burdeos, que quizás han calado más en el imaginario colectivo, pero bueno, como decía, si hablamos de tintos, las más importantes son la Merlot, y la Cabernet Sauvignon, por ese orden, es lo que suponen a porcentaje, dentro del total del viñedo bordeles. Variedades que sirven, como ya sabéis, de base, la inmensísima mayoría de los vinos de este tipo, o de los vinos tintos, que se elaboran en la zona de Burdeos, aunque aquí hay que hacer una distinción importantísima, que quiero que, me gustaría que interioricéis, porque es algo que considero importante, a la hora de entender, como decía antes Burdeos, y es que, los vinos tintos producidos, en las apelaciones situadas, al margen derecho, de esa Y, que es, os mencionaba antes, suelen estar ensamblados, sobre una base de Merlot, o incluso, no en muchos casos, pero sí, en algunos casos, pueden ser monovarietales de Merlot. Mientras que, por el contrario, los tintos producidos en el margen izquierdo, están bastante más dominados, en su ensamblaje, por la Cabernet Sauvignon. Es decir, que los cupajes que se utilizan, para elaborar los tintos del margen izquierdo, la uva que domina, es la Cabernet Sauvignon. Y estas diferencias, en los cupajes, en los ensamblajes, como decía, a la hora de elaborar, los diferentes tintos, de la zona, producido en un margen, y en otro, complementado, obviamente, con todas las diferencias, relativas al terruño, hacen que estemos hablando, de vino, como podréis entender, y de conceptos, a la hora de entender el vino, también, bastante diferentes, que también, ayudan un poco, a dividir, a los aficionados a burdeos, entre los fans, del margen derecho, y los fans, del margen izquierdo. Pero Cabernet y Merlot, no son las únicas variedades tintas, utilizadas en burdeos, ni mucho menos, esto es algo, que mencioné brevemente, en el vídeo, que hice acerca de la Malbec, hace un par de semanas, y como tal, pues entenderéis, que la Malbec, es una variedad, utilizada en pequeñas proporciones, pero utilizada, en burdeos, para enriquecer, esos ensamblajes, que os comentaba, la tercera en discordia, la tercera más utilizada, no es la Malbec, es después de la de Merlot, y de Cabernet Sauvignon, sería la Cabernet Franc, después estaría la Petit Verdot, y Malbec y Carmener, como las tres variedades, esas, Petit Verdot, Malbec y Carmener, que se utilizan, más en pequeñas proporciones, para dar pequeños toques, y distinciones, a los ensamblajes, y su presencia, la de las tres, es tan testimonial, como que las tres juntas, suponen solamente, el 2% del total, de las variedades tintas, en burdeos, y en los referentes, a variedades blancas, las más importantes, son la Semillon, y la Sauvignon Blanc, casi con empate técnico, en cuanto a porcentajes, seguidas, muy de lejos, por la tercera en discordia, que en este caso, sería la Muscadel, y en una cantidad ya, muy residual, estarían otras variedades, minoritarias, como la Colombard, o la Merlot Blanc, entre otras, y los tipos de vino, que se producen, en burdeos, son, por supuesto, los vinos dulces, que se elaboran, sobre todo, en la zona de Soternes y Barçac, entre los que destaca, uno de los vinos, o de los chateaux, y de los chateaux, más conocidos, del mundo, y más míticos, como puede ser, el Chateau d'Iquem, es decir, vinos que se elaboran, con, Semillon y Savignon Blanc, o Savignon Blanc y Semillon, con uva parcialmente, botritizada, o totalmente botritizada, o uva muy sobremadurada, en la cepa, son vinos naturalmente dulces, también tenemos, vinos blancos secos, muchos, sobre todo, según que zonas, los más conocidos, quizá, o los más reputados, de todo burdeos, en cuanto a blancos secos, quizá, pueden ser los que provienen, de la zona de Gravez, y después, también tenemos, en burdeos, vinos rosados, y vinos espumosos, los famosos, y digo famosos, porque, oye, son conocidos, cremán de burdeos, tenemos que saber, que si hablamos, de vinos tintos, que, creo, y considero, como os he dicho antes, que quizá, es lo que podéis estar más interesados, dentro de burdeos, tenemos que entender, que los burdeos, en general, los buenos burdeos, esto es como todo, es como, si me preguntan, si los riojas, tienen buena capacidad de guarda, claro, los buenos riojas, con los burdeos, pasa lo mismo, pero, entender, que los buenos burdeos, en general, son vinos, que tienen una gran capacidad de guarda, esto es algo, que a menudo, los convierte, incomprendidos para el gran público, como pasa también, con algunos riojas, quiero hacer la analogía, y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues esto, normalmente, es así, porque la capacidad de guarda, en el caso de los burdeos, en otras zonas, a lo mejor, no pasa tanto lo mismo, se encuentra, a menudo, sustentada, en su gran acidez, en su tensión, en eso, en la acidez, en general, y esto, sobre todo, al paladar más acostumbrado, a los tintos, no voy a decir españoles, pero si voy a decir, a lo mejor, a los tintos más mediterráneos, es algo que, que le puedes colocar mucho, os pongo un ejemplo, si yo cojo ahora, un burdeo de 2015, de cierto nivel, y hablo de 2015, porque, es una añada, muy buena, lo normal, es que estemos delante, de un vino, cuya recomendación de consumo, se puede prolongar, fácilmente, y no digo ninguna, barbaridad, hasta 2035, o más, pero la inmensa mayoría, de los 2015, de burdeos, digo la inmensa mayoría, porque hay excepciones, como en todo, salieron a lo mejor, a la venta, durante la primera mitad, de 2018, es decir, hace, pues dos años, o más de dos años, esto quiere decir, que los consumidores, que lo adquirieron, en ese momento, que fueron impacientes, se pudieron encontrar, a menudo, con vinos, verdes, o vinos, que eran difíciles de entender, por el momento en el que estaban, de consumo, como os decía, y que a lo mejor, pues por tal, como tal, no colmaban sus expectativas, que cuando uno normalmente, compra un burdeo, pues suelen ser altas, porque piensas, oh, burdeos, lo tienes mitificado, te compras un burdeo, además del 2015, que te están diciendo, que es una cosa ya cojonuda, lo abres, en la primera mitad de 2018, y a eso no hay manera, de meterle mano, entonces claro, esto creo que es una constante, en los buenos burdeos, y es algo que tenemos que tener, muy en cuenta, sobre todo, si no queremos llevarnos, una decepción, con el vino pasa, como con todo, la capacidad de decepcionarnos, es directamente proporcional, a las expectativas, que hemos puesto en él, repito, que os hablo, de los buenos, vinos de burdeos, los burdeos, tintos genéricos, baratos, que ya están a la venta, estando nosotros ahora en 2020, los 2018, pues, o incluso algún 2019 seguro, estarán ya perfectos, porque tienen un perfil, más frutal, y más accesible, y por tanto, no son vinos de guarda, ni lo pretenden, pero por eso, porque no tienen mimbres, para ser guardados, entonces todo esto, que os digo, extraporarlo también, por supuesto, a los buenos, blancos de burdeos, y, ni que decir, tiene a los grandísimos, vinos dulces de la zona, como los que se elaboran, en Sotens y Barsak, que al igual que los grandes tintos de burdeos, pues igual los grandes blancos, son vinos eternos, y ahora sí, que esto ya, toca su fin, quizás sería, quizás no, yo estoy segurísimo, de que sería, bueno, para esto me voy a quitar las gafas, creo que sería, muy interesante, que pudiéramos hacer, una segunda parte de este vídeo, catando, y enfrentando, a los tintos de la margen, izquierda, con los tintos de la margen derecha, y yo, oye, ya tengo aquí candidatos, estos son dos vinos que tenía en casa, y que estaban guardando, porque, estaba guardando para, abrir dentro de mucho tiempo, como os digo, tienen muy buena capacidad de guardar, son dos 2015 de burdeos, aquí tenéis, Chateau La Nessane, esto es un Haute Medoc, su zona, de Medoc, y como podréis entender, como buen, margen izquierda, elaborado mayoritariamente, con Cabernet Sauvignon, y el siguiente, que es Chateau Brejat, también 2015, como os digo, la mejor añada de los últimos años, esto es un Castillón, Cog de Bordeaux, que está elaborado, como buen margen derecho, mayoritariamente, por Merlot, o con Merlot, los dos, me encantaría, en una cata ciegas, echarlos a pelear aquí, ponerlos uno delante del otro, en un próximo vídeo, en una segunda parte, de este vídeo de burdeos, pero para ello, necesito vuestra ayuda, si queréis que eso se haga realidad, vamos a intentar, o vamos a empujar, para que este vídeo, que estáis viendo ahora, tenga, o llegue a los 500, me gusta, en YouTube, lo normal, es que los vídeos de, Plus Vino, mis vídeos, no lleguen nunca, ni siquiera a 100, algunos que otros, por ahí hemos llegado, sobre todo cuando os he pedido, un poquito de ayuda al respecto, ahora os pido todavía más, porque cuando os pedí, llegar a 100 me gustas, teníamos a lo mejor, la mitad de suscriptores que ahora, y ahora estamos por, 3.500 suscriptores, si con 3.500 suscriptores, aproximadamente, que tenemos, no podemos llegar a 500, me gusta, de nada, que clase de, de canal es este, vamos a empujar coño, y hacemos el segundo vídeo, os parece bien, a mí sí, y yo estoy dispuesto, como os digo, a sacrificar, estos vinos que estaba guardando, que además, ninguno de los dos, por lo menos, están disponibles, en las tiendas, de las que yo suelo, echar mano ahora mismo, ni siquiera, por supuesto, en Bo de Boca, para poder comprar, porque la mañana 2015, empieza a escasear, sobre todo, en los buenos vinos de Burdeo, pero, oye, me sacrifico, sacrifico, mi colección por vosotros, vamos a los 500 me gusta, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya servido, que os haya gustado, que no os haya dado mucho la chapa, dadle me gusta, llegamos a los 500, compartid, salud, y buen vino, y buen vino, y o dos, con un vino, y buen vino, y barco, y barco, bó boot�stock,